Durante el 2017, mientras aún estaba de novia con el economista Martín Redrado, Luciana Salazar se convirtió en madre por primera vez, a través de la subrogación de vientre. Como, ya es sabido, dicha metodología todavía no se ha aprobado dentro de la Argentina, por lo cual, la modelo tuvo que realizar el proceso pertinente en Estados Unidos. A pesar de lo antes mencionado, Luciana Salazar parece estar orgullosa del país en el que nació Matilda, ya que no lo ha dejado de remarcar mediante las redes sociales. Después del nacimiento de Matilda, Luciana Salazar le creó una cuenta, de Instagram, la cual posee actualmente más de 356.000 seguidores. Ahora bien, mediante la ya referida red social, Salazar ha, destacado, en reiteradas oportunidades, la nacionalidad de su hija. Un ejemplo claro de eso se evidenció en el 2019, cuando la también conductora de televisión compartió un retrato de, Matilda recién nacida y, al pie de este, escribió, hoy hace tres años atrás nacía, en Sarasota, Florida, USA. Fui bastante grandota, pese cuatro y medio kilos y medí 54 centímetros. Luego, Luciana agregó unas palabras más en nombre de, su nena, ya todos saben mi historia. Hoy, Mami me preparó un lindo cumpleaños, diferente a, los demás, porque es un año especial. Gracias por todos los lindos mensajes y por acompañarme en mi crecimiento. Posteriormente, Salazar vistió a Matilda con la bandera representativa de Estados Unidos y, en, la biografía de la foto, subrayó, hoy le rindo homenaje al país donde nací. Me queda muy gracioso este traje de baño. Luego, con el pasar del tiempo, Matilda creció y la actriz mostró que viajó nuevamente a USA para que su hija pudiese conocer y disfrutar del parque Disney. Como si lo antes mencionado no fuera suficiente, en el 2020. Luciana colgó en el Instagram de Matilda una foto en donde se muestra la nena con la bandera de USA en el pecho y, en ella, puso, hay un nuevo presidente electo en mi país de origen. Deseo un buen futuro para todos los estadounidenses. Aunado a ello, la expareja de Redrado inscribió a Matilda en The American International School of Buenos Aires y, posteriormente, la mostró con el uniforme de dicha institución. Tengo amiguitos de varios países y me estoy adaptando con, el idioma, apuntó Salazar en nombre de Matilda. Además, Salazar ha confirmado en reiteradas oportunidades que Matilda celebra las festividades más famosas, de su país natal, como lo es el Halloween y la Navidad. Por lo antes expuesto, se concluye que la ex figura de El Trece desea hacer saber, por todos los medios, cuál es la nacionalidad de Matilda, aun cuando residen en Argentina.